Dime que es lo que estas presumiendo Si esos dientes se siguen creciendo Mejor te abreles un canal O una pagina en Instagram Cuando no naciste para eso No eres mas que un simple flacuchento Se te nota lo superficial Deja de copiarte ese original Hey, aquí esta el copiado El que de todos Anda pegado Que solo tienes 3000 suscriptores Pero son fieles aquí no hay computadores Cual actor si no sirves para nada Mejor quédate quietico en la cama Mirando pal techo Mientras yo desecho Todo lo que has hecho Peluches les voy a pedir Que por favor comenten aquí Mil emojis de gato de oso Pa que faname crean que soy famoso Dime que es lo que estas presumiendo Si esos dientes se siguen creciendo Mejor ve a abreles un canal O una pagina en Instagram Cuando no naciste para eso No eres mas que un simple flacuchento Se te nota lo superficial Deja de copiarte ese original Que te peleaste con un tal youtuber Y le tirase un whisky en la cara Pa que se baje de esa nube Pa que se baje de esa nube Ja, yo no le como de fama Me dicen que no puedo solo Un bayuno que quiere ser rolo Que no tengo nada en la cabeza Un pendejo por naturaleza Peluches les voy a pedir Que por favor comenten aquí Mil emojis de gato de oso Pa que faname crean que soy famoso Dime que es lo que estas presumiendo Si esos dientes se siguen creciendo Mejor ve a abreles un canal O una pagina en Instagram Cuando no naciste para eso No eres mas que un simple flacuchento Se te nota lo superficial Deja de copiarte ese original Ay que no tengo cola Yo mejor me voy al gym No me pondré de moda Ni con un reality Ay que no tengo cola Yo mejor me voy al gym No me pondré de moda Ni con un reality Ay que no tengo cola Yo mejor me voy al gym No me pondré de moda Ni con un reality Ay que no tengo cola Yo mejor me voy al gym No me pondré de moda Ni con un reality No me pondré de moda Estoy muy bien Gracias.